¡Hueva! Cuando sientas que te parte mi aliento Y te invada ya la soledad Piensa en mi en ese momento Y tu vida se alegrará No me importa que tú y yo estemos lejos En mi corazón siempre estarás Piensa en mi en ese momento Piensa en mi, en mi, en mi nada más Solo piensa en mi, solo piensa en mi La alegría te devolverá Solo piensa en mi, solo piensa en mi Tu tristeza se acabará Solo piensa en mi, solo piensa en mi Tu corazón con el mío está Solo piensa en mi, solo piensa en mi Piensa en mi, en mi, en mi nada más Cuando sientas que te falte mi aliento Y te invada ya la soledad Piensa en mí en ese momento Y tu vida se alegrará No me importa que tú y yo estemos lejos En mi corazón siempre estarás Piensa en mí en cada momento Piensa en mí, en mí, en mí nada más Solo piensa en mí, solo piensa en mí La alegría te devolverá Solo piensa en mí, solo piensa en mí Tu tristeza se acabará Solo piensa en mí, solo piensa en mí Tu corazón con el mío está Solo piensa en mí, solo piensa en mí Piensa en mí, en mí, en mí nada más Sabroso Sabroso La alegría te devolverá La alegría te devolverá Solo piensa en mí, solo piensa en mí Tu tristeza se acabará Solo piensa en mí, solo piensa en mí Tu corazón con el mío está Solo piensa en mí, solo piensa en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.